Sí, la verdad que sí, muy, demasiado complicado. Desde el sábado hace que estamos con el alma en un hilo, no descansamos, no dormimos. Estamos encima de él, aparte que él pide, la madre, el padre, la madre, el padre. Es mi único hijo y quiero que se haga justicia y quiero que mi hijo salga adelante. ¿Qué se puede decir de lo que pasó? ¿Sabe algo de la situación? Sí, me contó tanto él como los primos que él quiso ir a mediar, él quiso ir a hablar con esta persona para que no le peguen al primo, para que no le hagan nada. Y bueno, esta persona le tiró a matar, porque vamos a decir las cosas como son. El primer puntazo lo esquiva, el segundo no. ¿A partir de eso, llamaron a la policía? Sí, el primo mayor me lo auxilió muchísimo, le agradezco la vida a él, pobrecito también. Él me llamó al móvil policial, me lo auxilió, me lo trajo al hospital hasta que me fueron a avisar a mí. Él lo ayudó, si no, mi hijo se me moría de sangre. ¿Y ahí lo trajeron para acá y lo... Sí, acá estuvo en el hospital y cuando yo llegué me lo habían establecido, pero tenía que esperar hasta el domingo, más o menos a las 8 de la mañana, que le empiece a hacer efecto lo que le estaban poniendo por suero, porque tenía muy inflamado ahí en el lugar del punzón, como quien dice. Y bueno, me lo establecieron, le sacaron geografía y ahí salió. El médico que lo operó, antes de entrar a la cirugía, me dijo, mire mamá, no sé con qué me voy a encontrar adentro. Esto es una caja de pándoros. Reza, tiene mucha fe en Dios, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Entró a las 12 del día y salió a las 2 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 2 de la tarde, 2 y media. Esas horas se me hicieron eternas, eternas hasta que lo vi. Por operación grandísima. Sí, sí, fue muy riesgosa. El médico me dijo, tené mucha fe en Dios y voy a hacer lo posible. Es mi único hijo y yo le pedí al médico que le dejaba la vida de mi hijo en sus manos, que me lo salvara. Me dice que él estudia, está usualmente en Dianfune. Sí, él está, este estudiante cursando, este año pasó, quinto año, de Dianfune, la Fray Luis Beltrán, el ama, su Dianfune, es oriundo de Jesús María. Él decide irse para allá, primer año interno, segundo año interno, porque, no sé, le tiene miedo Jesús María, le tiene miedo a la gente, es como que todo, es un todo de todos. Pero allá tiene sus amigos, su familia, padres de sus compañeros, y tiene un año largo de recuperación. Y no sé si va a poder volver, no va a poder hacer actividad. Vos lo ves acá, lleno de mangueras, de drenajes, apenas traga, tiene sonda. Y no se puede bajar mucho, digamos, hasta que se recupere un poco más. No, 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 yo cuando lo lleve a mi casa lo tengo que tener con una cama especial, un colchón especial. El padre es albañil, yo soy portera, trabajo, ahora estoy de vacaciones, iba a ver si podía trabajar para la doma, pero no voy a poder porque tengo que estar con él. Él cuando se vaya de acá seguramente me van a dar una dieta licuado, todo líquido, porque su intestino grueso que fue perforado, lo tenía afuera como si fuera una bolsita con un drenaje. Y eso cada tanto hay que desinfestarlo, hay que limpiarlo. Y bueno, ¿quién mejor que una madre para que esté con él, no? Para que lo ayude. Lo último, ¿está tanto de que han detenido a una persona que sería, bueno, la autora del hecho? Sí, esta mañana me enteré algo, escuche por la radio, y que pague lo que tenga que pagar. Porque yo creo que ni a un animal se lo trata como lo trataron a él, como lo... No era una discusión que se podría haber resuelto de otra forma. Exactamente, sí. Y él no iba a... con nada en sus manos. Él solo iba a pedir que se calmaran las cosas y el porqué.